En abono será inaugurado el Tren Maya de diciembre a febrero, esto anunció el presidente López Obrador. Buena noticia, fluyen a Acapulco apoyos de mucha gente generosa, de las empresas y del gobierno, pero se requerirá más lana para que no sea tan lenta la reconstrucción de Acapulco. Así menos, pocos vuelos y pocos pasajeros y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles aumenta 25% la tarifa de uso aeroportuario. Recorre en un mes la fecha del tianguis turístico de Acapulco para abril, cuando se calcula que la reconstrucción no estará ni siquiera a la mitad. Hola, ¿qué tal están? Soy Víctor Hugo Rubio y esto es Turismo 360. En esta ocasión los saludo desde este maravilloso entorno de naturaleza, los viveros de Coyoacán, un lugar donde se dan cita diariamente miles de capitalinos para realizar todo tipo de ejercicios, de acondicionamiento físico, de yoga, pilates, correr, trotar o simplemente caminar. Así que ya lo sabes, si viajas a la Ciudad de México, este es un lugar donde ejercitarse o bien para comprar plantas, flores y hasta artesanías. En tres partes será inaugurado el Tren Maya y a partir del próximo 1 de diciembre iniciará la venta de boletos, cuyo costo será 10% menor de lo que cuesta un boleto de autobús. Esto anunció el presidente López Obrador. Detalló que el 15 de diciembre se inaugurará la primera etapa del Tren Maya de Campeche a Cancún. Luego, el 31 de diciembre se pondrá en marcha el tramo de Cancún a Palenque y para el 29 de febrero del año entrante se inaugurarán los tramos restantes con lo que se completará el circuito de más de 1.500 kilómetros. López Obrador recordó que el 1 de diciembre inaugurará el Aeropuerto Internacional de Tulum en Quintana Roo, obra con la que se espera se dará un impulso al turismo en esa región. Estupenda noticia, fluyen cada vez más apoyos en especie y en dinero para el puerto de Acapulco y sus habitantes más afectados, gracias a la generosidad histórica del pueblo mexicano, a las empresas y al gobierno. No obstante, continúan las sumas, restas y ecuaciones para calcular el monto total que se requerirá para la reconstrucción completa de este importante destino turístico del país. Según un análisis de City Banamex, los recursos propuestos por el gobierno de 61.313 millones de pesos para la recuperación de Acapulco son limitados y podrían implicar una recuperación muy lenta y parcial de la economía en la zona más afectada por el huracán Otis. A su vez, la agencia Fitch calculó en 16 mil millones de dólares las pérdidas catastróficas y las cámaras empresariales de México estimaron en 17 mil millones de dólares la reconstrucción total de Acapulco. Y a propósito del puerto de Acapulco, tras la devastación provocada por el huracán Otis y casi a bote pronto y de manera apresurada, el titular de la Sectur, Miguel Torruco y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunciaron el 31 de octubre en un comunicado que habían acordado que se debía buscar una nueva sede para el tianguis turístico de 2024. Pero tres días después, nuevamente en un comunicado, El secretario de Turismo informó que siempre sí se realizará en Acapulco el tianguis y para ello se recorrió la fecha un mes y se efectuará del 8 al 12 de abril próximos cuando se calcula que la reconstrucción y la reactivación no alcancen ni la mitad. Ojalá y para esas fechas Acapulco esté en condiciones para realizar el evento anual más importante y de talla internacional del turismo en México, lo cual sinceramente se ve difícil. Repito, ojalá y sí. Ahora sí que éramos muchos y parió la abuela. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles anunció un aumento del 25% a su tarifa de uso de aeropuerto para los vuelos internacionales, el cual pasó de 21 a 26 dólares y para vuelos nacionales un incremento del 8.6% al pasar de 245 a 266 pesos. El AIFA, un aeropuerto que luce nuevo, bonito, funcional y aceptablemente bien construido por los militares, tristemente tiene pocos vuelos comerciales y pocos pasajeros debido a su lejana ubicación de la capital del país y para colmo con muy pobre conectividad terrestre. Algo que fue advertido muchas veces por los expertos y desoído por las autoridades. En fin. Esto fue Turismo 360 desde los Bilberos de Coyoacán en la capital de la República Mexicana. Soy Víctor Hugo Rubio y espero verte pronto, muy pronto, aquí en este mismo canal. ¡Gracias!